En San Juan, Zacatepeque, se habría instalado un cordón sanitario en un sector donde se encontró un foco de contagio. Al ser controlado, este día se levantó ese cordón sanitario y es nuestro compañero Marvin García quien nos informa. Adelante. Desde las 5 de la mañana, este portón de la colonia, lo de Carmelo II, de Lomejía, de San Juan, Zacatepeque, se abrió nuevamente para los vecinos de este sector que se mantuvieron en cuarentena. Esto a raíz de que 22 casos positivos de COVID-19 se reportaron en este sector. Las autoridades, ellos levantaron este cordón sanitario, pero los vecinos aún continúan con algunas medidas. Esto porque de acá tienen una descontaminación y utilizan también este aparato para todos los vehículos que ingresan y salen de esta colonia, de este sector. 31 días pasamos aquí. ¿22 casos? Dice que habían acá. Supuestamente dicen que 22, pero algunos dicen que no, que no habían tantos casos. ¿Hay temor todavía? Pues gracias a Dios ya no. ¿Ya no? Ya no. ¿Están tranquilos ustedes? Sí, gracias a Dios, sí. Todos nos recomendamos en las manos de Dios, que Dios nos guarde y nos cuide de esa enfermedad. Ya hoy ya puede salir usted y va a ir a realizar sus trámites y todo lo que tenía pendiente. Ya. Sí. Qué bueno, qué me alegro, Cabiero. Claro. ¿Y no quedó temor de si hay más casos o no, Cabiero? No, ya no. Yo creo que ya hemos pasado todo esto. Lo crítico ya de lo que estamos viviendo. ¿Y las personas que resultaron ya fueron trasladadas a otro lado? ¿Ya no se mantienen acá entonces? No, ya no. No, no, no. O sea, hay personas que sí ya vinieron. Ajá. Ajá. ¿Pero no hay desconfianza entre vecinos? No, no hay desconfianza. Todos los recibimos en el nombre de Dios a todos. Y vivieron en... Se fueron. Nos hicimos tristes, pero han venido. Y le damos gracias a Dios porque Él los ha traído de regreso. Cabiero, ¿ustedes se han encargado para todos los vehículos que ingresan o que solo salen para...? Entrada y salida estamos fumigando. Ya, motos y de todos los vehículos. Todos los vehículos. Todos los vehículos realizan ustedes. Todos los vehículos. ¿Y este también es parte de la... Es parte para las personas que entran a pie para que se salienticen. ¿Y los vecinos están alegres ya? Ya están contentos todos. Ya pueden salir y entrar. Ya, pero sí hubo temor en su momento. Ah, bastante. Este... ¿No podían salir de sus casas ustedes? Yo siempre estuve aquí en la fuerza de apoyo de los muchachos con los de la Moni, ¿verdad? Pero las demás personas eran bastante delicados con los... Casi no querían salir por temor de contaminarse. De contaminarse. De un cordón más sanitario donde existieron 22 casos. Es lo que confirmaron autoridades. Sin embargo, hay vecinos que indicaron que eran menos. Pero las autoridades han confirmado de 22 casos. De una persona quien contaminó a estos vecinos de Monte Carmelo II, acá en San Juan Sacatepeque, donde nosotros nos encontramos. Con imágenes de Marlon Hidalgo. Yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales.